Noticias de último minuto, amiga, amigos, que bombazo informativo este del que les vengo a hablar ahora y cuando les digo bombazo no es por aumentarlo, no es por darle un toque llamativo, es porque es una noticia muy pero muy fuerte imagínense todo lo que está sucediendo que el príncipe Guillermo hasta habría sacado de su casa en Norfolk a la mismísima reina Camila en defensa de Kate Middleton, un esquema muy muy fuerte, una noticia bastante impactante de la que te voy a contar todo con lujo de detalles y elemento probatorio como siempre a continuación. A tal efecto nos vamos entonces a la página web mujeroy.com en donde nos cuentan que durante los años que ha habido de relación amistosa entre el príncipe Guillermo y la reina Camila siempre ha tratado de que haya y que impere la diplomacia, la cordialidad y un poquito el entendimiento hasta el punto de que a pesar de que el príncipe Guillermo también culpa presuntamente a la reina Camila por haber sido la gran protagonista, obviamente negativa, del divorcio de sus padres Diana y Carlos el príncipe siempre ha tratado entonces de respetar las decisiones del rey Carlos III asumiendo que si su felicidad está al lado de esta mujer pues él lo va a respetar aunque no la va a compartir no la va a ver como una madre ni como la abuela de sus nietos y es ahí en donde viene la noticia fuerte del día amigos sabemos que Kate Middleton tomó la decisión de irse junto a sus hijos y a su esposo el príncipe Guillermo a Norfolk para que el príncipe pudiera estar más cerca de su padre el rey Carlos III en este proceso de recuperación por el cáncer que es tan fuerte que está pasando pero aquí ha habido el momento clave, el punto fuerte de todo esto y es que el príncipe Guillermo ha dejado claro yo quiero visitar a mi padre, yo voy a visitar a mi padre que está mucho más cerca de mí a cuando estábamos en Adelaide Cottage pero no acepto visitas de la reina Camila a mi esposa Kate Middleton está bien que estemos cerca pero como dicen en nuestros países juntos pero no revueltos en ese punto estaría dejando claro entonces el príncipe Guillermo que no acepta a la reina Camila de hecho hubo una oportunidad hace pocas horas por eso es la noticia tan fuerte en donde la reina Camila le habría sugerido a su hijastro visitar a Kate Middleton y este claramente para muchos la habría echado de su casa pues le dejó claro que las puertas de su casa no estaban abiertas con mucha diplomacia, mucha tranquilidad mucha cordialidad, le aclaró que Kate no estaba para visitas y sus hijos tampoco y por si acaso él tenía muchísimo trabajo también que hacer entonces vemos otra vez como el príncipe Guillermo marca una pauta contundente en el contexto de la familia real inglesa demuestra que su fidelidad y esa lealtad y ese amor inquebrantable infinito que ha sentido siempre por su madre está más vivo que nunca que no lo saque en libros o en series es cierto pero que ese amor está ahí vivo palpable también es verdad por eso te quiero pedir que por favor le dejes mensajes acá abajo al príncipe Guillermo dándole fuerzas no para pelear con la reina Camila o con esto o con aquel no, dándole fuerzas, atención y muchísimo amor en su corazón para que siga luchando contra ese sentimiento tan pero tan fuerte que es la tristeza y el duelo que sigue viviendo por la triste partida de su madre Diana de Gales vamos a dejarle buenos mensajes a este príncipe que ha pasado días tan pero tan duros en las últimas semanas y demostrarle que desde las diferentes partes del mundo donde estamos lo estamos acompañando a ti te pido también que presiones el botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que uno lo hace